Vamos a hacer una receta de pizza que tiene muchos componentes y les voy a contar cómo cada uno lo vamos a usar independiente. Esta es una masa que uso muchísimo hace muchos años. La pizza a todos nos gusta. Siempre procuro usar harinas unbleached, que no sean blanqueadas, que no hayan sido sometidas a ningún proceso químico. Esto al producto final te da más humedad, impacta muchísimo y te das cuenta que el trigo es color crema. La harina blanqueada es muy, muy blanca, entonces sí procuro empezar con esta materia prima. La levadura instantánea te permite agregarla directo a la harina y vamos a agregar la sal. Usé sal fina en este caso, no kosher, pero usen la que puedan, pero se disuelve un poquito más rápido esta. Y un buen aceite de oliva extra virgen para agregar a ese sabor. Entonces, esta agua está helada. La estoy revolviendo nada más para incorporarla. Siento que está un poquito seca. En el momento inicial de mezclado es que tú corriges tu hidratación. O sea, si está muy seca o muy húmeda, tienes que hacerlo al principio. Ya cuando está muy amasada, es difícil que la masa absorba. Igual. Vamos a darle una amasadita. Ahora mismo la masa se siente fría. La agua estaba helada y eso es porque yo no quiero acelerar mi fermentación. Ahora vamos a proceder a formar las bolitas de masa. Engrasa una bandeja. Me rinde para seis masas. Voy a cortar a la mitad y cada mitad la corto en tres. Vamos a hacer una bolita. Si lo quiero congelar, este es el momento de lo congelo. Lo envuelvo individualmente y lo congelo ya. ¿Ok? Pero como esta la vamos a usar, la vamos a dejar en nevera reposando en frío 24 horas. Lo importante es que la tenemos que engrasar encima. Porque si le pones el plástico encima, las masas se pegan al plástico. Es un desastre. Así que siempre, 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 lo que sea a contacto con masa debe estar un poquito engrasado. Voy a poner aceite de oliva. Voy a poner un spray que es un poquito más práctico. O el que ustedes escojan con tal que sea algo de grasa. Acabo de sacar la bolita de la masa y la voy a aplastar en un círculo de aproximadamente 5 pulgadas de diámetro. Lo vamos a dejar esto reposando. Le ponemos una toallita encima para que no se nos seque la superficie. Y cuando ya estamos listos para hacer la pizza, entonces por menos darle 20 minutos de reposo aquí en esta superficie o hasta una hora. Y cuando ya la vamos a hacer, vamos a ponernos harina en las manos y va a ser muy fácil estirar esa pizza.